Los golpes que tenías que recibir, los recibiste. Las humillaciones ya las aguantaste, ahora yo hago cosa nueva. Este no es tu tiempo de morir, sacúdete del piso, Dios te dice vuelve a construir. No dejes que nadie te avergüence, porque del mismo vientre del error, Dios va a traer otra temporada. Donde tú vas a poder andar, ya no con un dolor en el corazón, sino con un testimonio en la boca. ¡Gracias!